El alcalde de Mocoa, El Bercerón, reveló a este medio informativo las fechas oficiales donde se va a realizar el bingo de las madres. En esta ocasión, hay tres núcleos del sector rural de Mocoa en donde las señoras madres del municipio festejarán en este día como lo había prometido. A ver, para no equivocarme, el 27 de mayo se va a hacer el bingo en la ciudad de Mocoa. El 19 de mayo se va a hacer el bingo en todas las veredas aledañas de Condagua. El 26 de mayo se va a hacer el bingo de las madres en todas las pepino y veredas aledañas. Y el 20 de mayo se va a hacer el bingo de las madres en Puerto Limón, Puerto Macho. Son los cuatro sitios. En esta ocasión hay tres núcleos rurales donde pretendemos agrupar a la mayor parte de las mujeres. Eso quiere decir que para el bingo del 27, estas veredas que participan en el pepino, en Puerto Limón y en Condagua, no se les entregará boletas para el bingo del perímetro urbano. Con esto lo que buscamos es que todas las mamás nos quepan en los recintos, porque es que en el Coliseo Ciudad Jardín ya no nos caben todas las mamás y hay mucho, diríamos, mucho hacinamiento y que podría ocasionarse algún problema a futuro. Entonces, ¿qué hicimos? Preferimos descentralizar y llevar algunos premios muy buenos a todas partes para que las madres participen en sus respectivos sectores. Entonces, en el sector rural le hacemos un acento a cosas que le sirven a la comunidad del sector rural y en el sector urbano a cosas que les atañe al sector urbano. Y de esta manera se va a hacer la misma celebración, se va a tener para el Día del Campesino, que es lo que buscamos, que por ejemplo el Día del Campesino no debía celebrarse en la ciudad de Mocoa, sino en los núcleos veredales y así mismo vamos a tratar de hacerlo en este gobierno. Hay muchas empresas que se van a vincular, asimismo se hacen gestiones con la ciudad de Bogotá y se conservará el mismo estilo como lo tiene acostumbrado para todas las mamás, puntualizó el alcalde.